Camino entre la gente, sin nada que hablar Quien sabe a donde va a caer la noche Aquí nadie se mira, frente a frente y menos yo Que se me ve en la cara el gran naufragio del corazón De pana que lo nuestro fue un juego al fin Me diste vuelta y vuelta pa' marearme Pasaste por mi vida como quien pasa por go Cobraste los doscientos y te fuiste del sol de hoy Y sigo pensando en ti Mal pegado en ese instante de mi historia No sabía de memoria que solía responder Te pido solo un poco más de tiempo Ya sepa que Y sigo Pensando en ti Mal pegado en mis canciones a esta hora Es que ahora hay tantas cosas regadas por aquí Aquí quiere decir dentro del pecho Dentro de mí Mal pegado en ese instante de mi historia Mal pegado en mis canciones a esta hora Siempre a esta hora Siempre a esta hora Y sigo Pensando en ti Mal pegado en ese instante de mi historia No sabía 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 de memoria Sabía de memoria Que solía responder Que solía responder Te pido solo un poco más de tiempo Ya sepa que Y sigo Pensando en ese instante de mi historia Mal pegado en mis preguntas a esta hora Porque ahora hay tantas ponchas regadas por aquí Cualquiera se rebala y cae en un hueco De pronto yo De pronto yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!